Hola amigos, ¿qué más? Soy Monkey El Grande, bienvenidos a su canal Monkeys Technology. En el día de hoy tenemos esta máquina acá y tenemos un problema del sistema operativo el cual observen que cuando intento escribir no me escribe en la barra de búsqueda y para el caso mío pues intento ingresar una contraseña, una red Wi-Fi, la que sea, intento ingresarla y pues no me escribe. Entonces vamos a ver cómo en unos sencillos pasos damos solución a este problema. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es demostrar qué es lo que pasa. No se está ejecutando una aplicación del equipo, entonces para eso podemos hacerlo muy sencillo. Presionamos Inicio R para sacar la ventanita de ejecutar, Inicio R, ahí está. Y vamos a escribir el siguiente comando. Este igualmente lo voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan observar. C Windows System 32 CTF Mon.exe. Le damos Enter y observen con solamente hacer esto ya me va a funcionar el teclado, ya estamos escribiendo, de hecho ya acá podría venirme a la parte del Wi-Fi y escribir un Wi-Fi, le hice una contraseña. Pero qué pasa, al momento de reiniciar la máquina el equipo va a volver a quedar como está porque la aplicación nos está ejecutando. Entonces qué vamos a hacer, teniendo en cuenta la línea de código que tenemos acá, la vamos a copiar, vamos a irnos al Regedit, listo. Escribimos acá Regedit, le damos Enter, damos Sí y abrimos Regedit. Bien, acá nos vamos a dirigir a la siguiente ruta. En este caso, pues yo ya tenía acá abierta la ruta. Voy a mostrarla cómo es. Es HeyLocalMachine. Después vamos aquí a Software. Después de Software bajamos a Microsoft. Después de Microsoft buscamos la carpeta Windows. Busquemos acá, Windows. Dentro de Windows buscamos la carpeta Core Inversion. Y después vamos a la carpeta Run. Listo, acá está, la carpeta Run. Aquí lo que tenemos que hacer es darle clic derecho, Nuevo Valor de Cadena. ¿Listo? ¿Qué nombre le vamos a poner? CTFMon. ¿Listo? Ese es el nombre que le vamos a poner ahí. Y dentro de él, acá en Información del Valor, vamos a pegar la URL que teníamos. C Windows System 32 CTFMon.es. Y damos Aceptar. Ya con esto lo que hemos hecho es anclar esta ruta para que cada vez que el computador enciende, nos ejecute la aplicación. Vamos a hacer la prueba. Entonces voy a proceder a reiniciar mi computadora. Y verificar que la aplicación esté funcionando de manera correcta. O sea que ya vamos a editar. Listo, voy a adelantar el video un poco para acelerar ese proceso. Y ya tenemos el equipo encendido. Entonces vamos a hacer la prueba. Nos vamos a ir acá a la barra de búsqueda. Vamos a escribir Hola. Ahí está perfecto. Nos vamos a ir aquí a la parte del Wi-Fi. Y vamos a seleccionar. No sé si quisiera conectarme a otra red Wi-Fi. Y supongamos que me voy a conectar a esta otra. Le damos a conectar. Y vamos a escribir ahí la contraseña. Y listo. Está funcionando de manera correcta. Vale, no sería más entonces este video tutorial. Solamente era explicarles cómo solucionar este problemita en Windows. Cualquier duda me pueden dejar un comentario. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.